NIGROMANTILIMITAO, CAPITULO 3 Esta lesión es más grave de lo que pensaba ¿Ah? ¿Todas mis heridas están curadas? ¿Mi cuerpo fue sanado cuando la prueba terminó? Olvida eso, ¿cómo pudieron poner solo una cama en una habitación tan grande como esta? Bueno, agradezcamos que tenemos esto ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Realmente puedo escapar de la torre? Esta torre, ¿cuál es la razón por la que fui llamado a este lugar? Puedes usar los siguientes 5 comandos Información, tienda, comunidad, inventario y prueba Al decir las palabras anteriores activará los comandos ¿5 comandos? Bien, vamos a enfocarnos en sobrevivir por ahora Prueba Tiempo restante hasta la prueba del segundo piso 23 horas 21 minutos No puedes seleccionar la prueba todavía, por favor espere Lo sabía Hay más de esas pruebas Comunidad Has entrado a la comunidad, dificultad, difícil ¿Alguien puede explicar qué está pasando? ¿No eres un jugador? ¿Entonces cómo entraste? ¿O a eso se refería con comunidad? Todos en el chat están confundidos Además parece que gente que no era cazador fue arrastrada aquí también ¿Ah? El administrador XXX ha entrado, se ha desactivado el chat ¿Un administrador? El administrador XXX ha entrado Tenemos información importante que compartir con aquellos que han completado la prueba del tutorial ¿Información importante? Aunque no sé cómo regresar Tengo que memorizar toda la información Concéptate Les enseñaremos cómo usar los puntos que han obtenido durante la prueba del tutorial Los puntos se utilizan como monedas dentro de la torre de pruebas Si se usan sobre todo en las tiendas También pueden usar la comunidad para dar o recibir puntos de otros jugadores Los puntos solo pueden ser obtenidos a través de las pruebas ¿Los puntos solo pueden ser obtenidos detrás de las pruebas? En otras palabras Tengo que hacer todo lo posible para adaptarme a las reglas de la torre El hecho de que ni siquiera pueda conseguir agua sin puntos Significa que para conseguir puntos Tendré que seguir entrenando y completando pruebas Eso es todo lo que tenemos que compartir El administrador se ha ido La sala de chat ha sido reactivada Pensé que podría ser un cazador si regresaba No puedo hacer mucho con una espada larga Tienda ¿Se compró un escudo? Todos los cazadores perdieron sus estadísticas cuando entraron a la torre Pero debería ser más fácil aprender las habilidades que ya han aprendido antes Es por eso que no puedo olvidar que no estoy en la misma línea de partida que ellos Si no entreno Es imposible para alcanzarlos Perfecto ¿Lo volvieron a curar? Gracias al efecto curativo de la sala de espera Puedo entrenar fácilmente Debería poder entrenar fácilmente para las pruebas siguientes ¿Qué se supone que haga con mi hambre? Inventario Tiene varias cosas ya Solo me quedan 40 puntos después de comprar algunas cosas Si no hubiese obtenido los puntos de la recompensa adicionales Ni siquiera hubiera podido soñar con obtener un escudo Tiempo restante hasta la prueba del segundo piso 17 minutos Y 17 segundos El tiempo pasó mucho más rápido de lo que pensé Incluso el chat estaba confundido Está bastante calmado ahora que ya casi es momento de completar la segunda prueba ¿Podré sobrevivir de nuevo? No Sobreviviré Tiempo restante hasta la prueba del segundo piso 10 segundos 9 8 3 2 1 Tiempo restante hasta la prueba del segundo piso 0 segundos ¿Te gustaría aceptar la prueba del segundo piso? Si Has entrado al segundo piso de la torre de las pruebas Torre de las pruebas dificultad seleccionada Difícil Supongo que un bosque esta vez La temática De esta prueba es El asesinato Adesina al líder de la tribu de orcos dentro del tiempo límite El líder de El líder de una tribu de orcos Ojo Misión Sisuida Una tribu de orcos Entonces ¿Quieres que vaya a este lugar plagado de orcos? ¿Y derrota al líder de la tribu? Ya saben gente aquí en Nahue Suscríbanse, denle un like Y comenten que les ha parecido este mangua ¿Por qué? ¿Qué?